¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí va el que hemos usado todos los que conozco que estamos jugando a beta cerrada y que por lo menos sigue funcionando hasta el momento de la realización de este vídeo. Primero de todo vais a esta página, el enlace lo tenéis en la descripción de este vídeo y completáis todos los pasos que os piden clicando encima y siguiendo pues los pasos. Visitar su página, seguirles en Twitter, etc. Vamos, todo lo que es del oficial Ironside. Y entonces os hará vuestra clave. Como veis yo ya hice todos estos pasos y me dieron mi clave. Entonces la copiáis y clicáis aquí que os mandará a esta página. Aquí tenéis que crearos una cuenta en Aeria Games si no la tenéis aún ya que es quien lleva este juego. Entonces una vez creada y logueada en esta misma página donde a mí me pone ¡Succes! You're a single up for the Ironside Closed Beta. Os aparecerá algo así. Entonces en el recuadro de Redemption Key pegáis vuestra clave, le dais a Rhythm y listos. Si nos salta la descarga del juego la opción más rápida es ir aquí a Games, PC Games y clicar en Ironside. En esta página bajamos un poco y clicamos aquí donde dice Close Beta Client Download. Y ya está. Lo ejecutáis y seguid los pasos de instalación y listos. Una vez hecho todo esto a disfrutar de la beta cerrada de este juegazo. Y hasta aquí este vídeo que espero os haya sido de utilidad, os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!